Hoy soy el hombre más feliz del mundo. Nació mi hijo y gracias a Dios por este regalo. Gracias a mi familia por el apoyo. Un abrazo a todos. A través de Facebook, en su perfil oficial, llegaron las primeras palabras de Messi al mundo tras el nacimiento de su primer hijo, aunque no fueron las primeras palabras de la familia cerca de Tiago. Marisol, la hermana del crack argentino, se anticipó a Lionel anunciando la llegada al mundo del nuevo miembro en casa de los Messi en su cuenta de Twitter. Y durante la tarde se sucedieron las felicitaciones del mundo del fútbol al astro, que ya es padre. Le felicitaron desde el Barcelona, el mismo presidente Sandro Rosel o sus compañeros Andrés Iniesta y Cuenca. Todos quisieron arropar a la pulga en un momento tan especial. También llegaron los buenos deseos de los compañeros de la selección argentina, Fernando Gago, Marcherano y el Kun Agüero, que le regalará a Tiago su primera camiseta albiceleste.